Dale, 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 pero déjalo que lo vayas Te fuiste de mi lado Te fuiste de mi lado porque tú pensaste Que con dejarme solo iba a cambiar tu vida Y yo sin comprender el por qué me dejaste No sabía responder a quien me preguntaba Que era por culpa mía la gente murmuraba Que tú eras una dama decente, muy digna Que yo era un hombre malo, decía tu familia Y que tú vivías muy mal con lo que yo te daba Que yo era un hombre malo, decía tu familia Y que tú vivías muy mal con lo que yo te daba Pero con el pasar de los días se han dado cuenta Que yo era un hombre pobrecito en toda ocasión Que no vivías ni una reina por mi pobreza Pero que nunca fallé con mi obligación Que no vivías ni una reina por mi pobreza Pero que nunca fallé con mi obligación Y que yo era un hombre libre Música Porque se han dado cuenta como fue el problema Se han acabado pago la salvaduría A mi no me interesa esta actitud grosera Porque al final de cuentas sigo siendo el mismo Y no me han destruido como ellos creían Porque yo me sostengo como el gallo fino Que ya se está muriendo pero en la agonía Le mete al pico al ojo y lo deja perdido Que ya se está muriendo pero en la agonía Le mete al pico al ojo y lo deja perdido Porque ni por esa causa que siempre sigo adelante Aunque muchas han querido verme rodando Y si me paro me agarro y nunca me caigo Y a paso lento sigo mi tarea triunfante Y si me paro me agarro y nunca me caigo Y a paso lento sigo mi tarea triunfante A yo estudié como el hijo de un marrudo ¡Gracias! ¡Gracias!